Con la llegada de las posadas, la demanda por los artículos navideños ha provocado que numerosas personas acudan al mercado central para surtirse con todo lo necesario para estas festividades. En un recorrido por la principal central de abastos de este puerto, se observó cómo los productos más demandados son los nacimientos, las flores de nochebuena, las luces de colores y el heno. Algunos de los locatarios señalaron que al estar cerradas las cadenas comerciales, la población acude como primera opción a los mercados, lo cual favorece a los pequeños comerciantes. Ahorita parece ser que la gente está respondiendo, tenemos un poco de ventas porque como no hay centros comerciales, la gente está viniendo al mercado central y eso es bueno para el mercado central, para el pequeño comercio. En cuestión a los precios, mencionaron que a pesar de que los proveedores aumentaron los costos de los productos, los vendedores han mantenido los mismos números que en el 2022, para atraer a más personas. Cuanto a costo, está un poco caro todo, pero nosotros hemos estado tratando de mantener buenos precios, para que la gente nos apoye, nos ayude en esta situación tan difícil, porque a nosotros nos ha tocado vivir dos situaciones difíciles, la quemazón, la que fue en junio y ahora lo del huracán. Comida como las piezas de calabaza, camote, amarantos e higo rondan entre los 30 y 50 pesos, decorativos como el heno y el musgo están entre los 20 y los 25 pesos por kilo. Pese a que la venta de pirotecnia se encuentra prohibida, las chispas tienen un valor de 30 pesos, los chifladores uno de 90 a 150 pesos y los toritos llegan a costar hasta los 300 pesos. Para este 2024, las piñatas pequeñas tienen un costo de 25 pesos, mientras que las grandes pueden oscilar de 100 a 300. Por su parte, las imágenes del niño Jesús rondan entre los 300 hasta los 500 pesos de acuerdo a su tamaño. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos.